¡Suscríbete! 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 A ver, permítanme, a ver, vámonos, vámonos, pásale, vamos, vamos a escogerlos, vamos, en orden, en orden, a ver, los más ordenaditos, pásale, pásale, muy bien, muy bien, pásale, pásale, listo, tres niños, hasta ahí, niñas, tres niñas allá, de las de atrás, venga, pásale, pásale rápido, vámonos, vénganse, vénganse conmigo, ya están aquí, un aplauso para ellos, tres niñas, me falta un niño, me falta un niño. Ok, ok, vénganse, chiquirrines, listos, ya estamos aquí, y un aplauso para el señor que sigue ahí con las nominadas, no ha relajado, no ha relajado, fíjense, ya llevamos más de 45 minutos de programa y ya está al CNL, muy bien, felicidades, ¿tu nombre? Jorge, Jorge, ¿tu nombre? Ángel, ¿tu nombre? Mario, ¿tu nombre? Julio, ¿tu nombre? Joana, Perla, Perla, Lisbeth, Ok, fíjense bien, vamos a concursar a imitar los sonidos de los animalitos, yo creo que todo el mundo los ha escuchado, ¿verdad? Un gatito, un perrito, un león, etcétera, lo van a hacer con su voz y aparte pueden hacerlo con el movimiento que haga el animalito. Vamos a hacernos un poquito para atrás, a la puerta, 3, 1, 2, 3, gracias, ahí mero. Ok, listos, ay, vamos a ver esto que aquí lo dejó la llorona. Ok, listos, vamos a empezar con las niñas, ¿cómo le haría, el que mejor lo haga, fíjense bien, se va a llevar un auto, ¿sí? Hot Wheels, se crean. Ok, listos, ¿Cómo le haría, por ejemplo, un perrito? Bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo le haría un perrito? Más cachorrito, ¿verdad? ¿Cómo le haría un perrito? Ya va creciendo. ¿Cómo le haría un perrito? Muy bien. Un perrito muy nutrido, ¿verdad? ¿Cómo le haría un perrito? Muy bien, ¿cómo le haría un perrito? Eso. Ah, caray. A ver, a ver, otra vez. Es que anda ronco el perro, ¿viste? Ok, otra vez. La pidimos garganta, muchas gracias. ¿Sabes qué pasó? Se me hace que ese perro se tragó una sirena, ¿verdad? De ambulancia. Bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo le haría un gatito? Muy bien. Muy bien. Ay, qué tierno gatito. Vamos con el gatito nutrido. Muy bien. ¿Cómo le haría a un gatito? Eso. ¿Cómo le haría a un gatito? Un gatito quejoso, ¿verdad? Le pasaron la patita, yo creo. Ok, ¿cómo le haría a un gatito? Muy bien. Ok, va subiendo el grado de dificultad. Ok. Hasta respira. Ok, ¿cómo le haría, por ejemplo, un changuito? ¿Cómo le haría a un changuito? Un changuito, ¿cómo le haría? Muy bien. A ver, otra vez. ¿Cómo le haría a un changuito? Ok. ¿Cómo le haría a un changuito? Muy bien, muy bien. Un changuito, ¿cómo le haría? Como que se le trabó la reversa, ¿no? Un elefante, ¿cómo le haría? Eso, hasta con movimiento. A ver, otra vez. Muy bien. ¿Cómo le haría a un elefante? ¿Un elefante? ¡Ay, mamacita! Más o menos, ¿sí, va? Ok, muy bien. Un aplauso para todos ellos, que lo hicieron fenomenal. ¿Sí ven el Discovery? ¿Sí lo ven? Ok. Muy bien, vamos a decirlo por aplausos, por supuesto, vamos a sacar a un ganador.